Núbens oscuras Núbens nos espera el dolor y la muerte Contra el enemigo nos llama el deber El bien más preciado es la libertad Luchemos por ella con fe y con valor Haz a la bandera revolucionaria Que el del triunfo si censar los lleven vos Haz a la bandera revolucionaria Que llevará el juego a emancipación En pie, fuego, pero a la batalla Hay que dejar cara a la reacción A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!